De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol... Salimos a la calle a ver los recreos de la gente de Santa Fe y nos encontramos con Victoria Genesio, profesora de Windsurf, que nos va a contar en qué consiste este deporte. Bueno, este deporte consiste en navegar sobre un espejo de agua, que puede ser una laguna, un río, sobre el mar. Nosotros vamos a ir parados sobre una tabla, bastante grande, y agarrados de una vela, y bueno, gracias al viento nos vamos a mover. ¿Qué tal es Santa Fe para realizar este deporte? Santa Fe está bueno, tenemos una laguna muy grande y los vientos cuando hay entran muy bien en la laguna, entonces eso hace que esté bueno. Y lo lindo es poder navegar para cualquier lado. O sea, se puede salir a hacer travesías e irse a donde quieras. Contame un poco las competencias, cómo son en este deporte. Bueno, una competencia consiste en dos bollas alineadas en la dirección del viento y el objetivo es ir de una a la otra y bueno, es como una carrera, el primero que llega es el que gana. ¿Todo el mundo puede hacer este deporte? Sí, es un deporte que puede aprenderlo cualquiera, a partir de los ocho años más o menos, y hasta la edad que tengas ganas. ¿Por qué recomendás hacer este deporte a los santafesinos? Bueno, es un deporte muy divertido, sobre todo para el verano, que hace mucho calor, y está bueno para estar en el agua y pasar un buen rato divertido. ¿Con la naturaleza? Sí, en contacto con la naturaleza, en el agua, en la playa. ¿Me vas a enseñar a mí? Te voy a enseñar. ¿Puedo hoy hacer aunque sea un metro? Sí, podés, vas a hacer más de un metro, te prometo. Bueno, me visto y vamos al agua. Vamos. Estamos preparados para empezar la clase con Victoria Genesio y vamos a ver qué tal nos va. Contame, Vico, ¿cómo hago para subirme a esto? Bueno, lo primero que tenés que hacer es acomodar el equipo en función del viento. Entonces, lo primero que tenés que ver es de dónde viene el viento. Viento sur-este. Muy bien. Bueno, viento sur-este, o sea, desde allá, la idea es que la tabla vaya perpendicular al viento, a la línea del viento, y la vela te quede del otro lado. Bien. Bien. Una vez que acomodamos el equipo en el agua, lo primero que haces es subir y vas a poner un pie de cada lado del pie de mástil y ya estás listo para arrancar. ¿Así nomás? Listo. Vas a buscar la driza, que es esta sueguita, y vas a empezar a levantar lentamente. Una vez que llegás hasta arriba, vas a ir con tu mano de adelante a buscar botabara del otro lado y la otra mano un poco más lejos. Bien. Y listo, estás navegando. ¿Lo puedo hacer yo a esto? Lo podés hacer vos, lo vas a probar ahora, acá en la tierra, y después nos vamos al agua. Bueno, un poquito de miedo me da, pero ahí vamos. Nada más te pido, regálame tu olvido y déjame mi mundo. Vuelvo al mar, salando mi amargura, olvidando tu dulzura con el ácido del bar. Vuelvo al mar, colgando tu retrato, rayando garabatos, fijando con imanes, laberintos y refranes sobre la felicidad. Vuelvo al mar, siguiendo pescadores que olvidan los rencores cada noche que se va. Cada noche que se va. Vuelvo al mar, gaviota ya sin nido, peleta sin sentido, rosa de los vientos, perdida entre tu aliento que no para de soplar. Vuelvo a estar, cantando en una tarde de febrero, pintándome la cara de morguero, desnudo vine al mundo y hoy estoy vestido, nada más te pido, regálame tu olvido y déjame mi mundo. Vuelvo a estar, cantando en una tarde de febrero, pintándome la cara de morguero, desnudo vine al mundo y hoy estoy vestido, nada más te pido, regálame tu olvido y déjame mi mundo. En mi mundo, déjame, vuelvo a estar, vuelvo a estar, cantando en una tarde de febrero, pintándome la cara de morguero, desnudo vine al mundo y hoy estoy vestido, nada más te pido, regálame tu olvido y déjame mi mundo.